Vamos a conversar con ella rápidamente. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Ahora sí te escuchamos. Ah, maravilloso. Ya estaba comentando que en el mes de noviembre se celebra el Día de la Familia. Bueno, ya es un mes donde conmemoramos la importancia que tiene la familia, que pues es esa base, ¿verdad?, de formación de los seres humanos, esa base de la formación de nuestra sociedad. Así que en el día de hoy vamos a hablar del tema de resolución de conflictos en la familia y le pedimos a todos nuestros seguidores del programa, del segmento, que nos escriban a través de las diferentes redes sociales qué temas relacionados con la familia quieren que desarrollemos. Además de las redes del programa, también con la mía, Andrea Manjarres, Psicología, en Facebook y en Instagram, nos pueden escribir y decirnos qué temas quieren que desarrollemos en torno a la familia. Bueno, cuando hablamos de solución de conflictos familiares, tenemos que tener en cuenta en qué etapa del ciclo se encuentra la familia. Es decir, si es una pareja sola o si tiene niños o si tiene adolescentes, si tiene adultos. O sea, según esto, dependen las estrategias porque la comunicación familiar, desde luego, juega un rol fundamental en lo que es la solución de conflictos, al igual que los roles. Y el cómo se dé depende mucho de la edad que tengan, en este caso, pues, los hijos. Cuando estamos hablando de una pareja que está sola, bien sea porque está iniciando la relación y es una pareja joven o porque ya es una pareja en la que sus hijos se han ido del hogar, ya son mayores, crecieron, se fueron, hicieron sus vidas y llegamos a lo que en psicología llamamos el nido vacío. ¿Sí? Ya están de nuevo allí. Pues, entonces, vamos a hablar de cómo solucionar problemas en esta época de la vida. Bueno, iniciando la pareja, es muy importante incluso antes de irse a vivir juntos, bien sea en unión libre o en matrimonio, la cuestión de llegar a acuerdos y acuerdos que estén plasmados por escrito. ¿Sí? Acuerdos de cómo se va a llevar el día a día del hogar con aspectos como la economía del hogar, cómo vamos a aportar, nos vamos a dividir o uno solo va a aportar, van a haber cuentas conjuntas o no. Todo esto hay que resolverlo y muy especialmente esta parte económica tiene gran relevancia cuando estamos hablando de familias reconstituidas, es decir, de familias de personas que de pronto han tenido relaciones pasadas y tienen hijos padres de estas relaciones. ¿Por qué? Porque hay compromisos que son de tipo económico, estos compromisos que nos llevan a dificultad un poco en lo que es la economía del hogar. ¿Sí? Y aunque no tengamos hijos o compromisos, también ocurre cuando apoyamos a la familia, a la madre, que eso es normal que ocurra. O sea, que tengamos que ayudar a la familia, entonces es maravilloso el poder ver esa parte de cómo coordinamos sin que nadie se sienta mal. Otro aspecto fundamental que hay que llegar a acuerdos para evitar conflictos está relacionado con el tema de las tareas del hogar, ¿cierto? Antes todo era para la mujer, independientemente de si la mujer trabajara o no. Hoy en día sabemos que hay un equilibrio. No es que yo ayude a la mujer, sino que todas las tareas del hogar deben de ser asumidas por todos los miembros de la familia. Entonces, el poder dividir las tareas del hogar, hay posibilidades de tener una persona que nos colabore con la limpieza y cocinar, o necesitamos entre todos dividirnos las tareas del hogar. Todo ese tipo de cosas hay que conversarles. Incluso, cómo se van a manejar los límites con la familia de origen, porque muchas relaciones también se dañan por la mamitis, y hay mucho conflicto en ese sentido. O cómo manejar también las relaciones con las amistades, ¿no? Qué límites ponemos. Es saludable también que las personas puedan compartir en pareja con sus otras amistades, pero también que tengan algunos momentos en lo que puedan salir a compartir un café, una comida con sus amigos, con sus amigas, sin su pareja. Es normal porque, por ejemplo, alguna amistad puede querer deshagarse, comentar algún aspecto difícil que está ocurriendo en su vida personal en ese momento. Entonces, todos esos acuerdos deben de plasmarse por escrito. El poder plasmarlos por escrito va a permitir que la pareja no tenga tantos conflictos, tantas fricciones, sino nos va a ayudar a tener acuerdos previos. Incluso, si hay un tema que no habíamos contemplado, qué sé yo, la alimentación, es un tema importante. Y hay estilos diferentes, muy diferentes. De pronto hay personas con un estilo más saludable que otros. Entonces, ¿cómo hacemos para mediar sobre esto? Pues, entonces, allí nos sentamos, hablamos y nos escribimos. Igualmente, el saber cómo lo vamos a hacer con relación a nuestros hijos, ¿cierto? O sea, cómo vamos a hacer cuando ya esta pareja que es joven tiene los hijos. Entonces, ponernos de acuerdo con pautas de crianza, estilos de crianza, hasta alimentación, todo este tipo de cosas lo vamos agregando. Y en la medida que se nos van presentando inconvenientes, es el sentarnos. Algo muy importante, muy, muy importante, es que no dejemos acumular las pequeñas cosas, ¿sí? A veces las parejas terminan las relaciones. ¿Y qué fue lo que pasó? A veces no fue una cosa grande, ¿sí? Sino un cúmulo de pequeñas cosas que van llenando la copa de poco a poco. Entonces, la recomendación es, conversemos. Y lo mismo, conversar en términos de nuestros hijos respecto a los problemas. Conversémoslo. Desde luego, si hay un problema en ese momento y la cabeza está caliente, como decimos popularmente, pues entonces ya no nos acerquemos a hablar en ese momento, sino me calmo, voy de una vuelta, respiro, canto. Bueno, hago lo que utilice como mecanismo de autorregulación para poder generar esos estados de calma. Y entonces, que ahí sí se puedan encontrar, hablar, hablar de lo que sucedió y de cómo me sentí con eso que sucedió. ¿Sí? Es súper importante ser flexibles a la hora de escuchar el otro. Realmente escuchar, ¿sí? No es solamente oír, escuchar. Y no siempre con la actitud de yo tengo la razón. Ah, sí, yo tengo la razón, yo tengo la razón. No, no necesariamente usted tiene la razón. Usted tiene un punto de vista, pero el otro también tiene un punto de vista igual de válido que el suyo. Entonces, es muy importante estos acuerdos y esta actitud frente a la comunicación, la humildad y la tolerancia son las bases de poder tener una buena relación de pareja y de poder tener unos buenos cimientos. Si los padres y si la pareja no se entiende y tienen hijos, pues mucho menos se van a poder entender con los hijos y cada vez van a surgir más y más problemas. Entre más miembros de la familia haya y menos sepamos manejar la comunicación, menos sepamos resolver los conflictos, pues va a ser mucho más difícil. También es muy importante conversar, hay muchos casos en los que por cuestiones económicas o por elección, a veces por la edad, que por ejemplo los padres de la pareja o un tío, pues viven otros familiares con ellos. También es muy importante hablar cómo trazamos los límites claros en la familia, cómo vamos a hacer, por ejemplo, que esta persona que la suegra no intervenga en la relación de pareja, cómo hacemos que esta persona no se pita, digamos en estos aspectos que no le corresponde y cuál es el manejo. Y acá un tipo importante que incluso lo dimos cuando hicimos un especial acerca de las suegras. Si yo tengo una inconveniente con mi suegra, no voy yo a confrontarla, no. Converso con mi pareja. Mira, ocurrió esto, ocurrió esto, pasó esto. Te voy a pedir que por favor hables con tu mamá acerca de esto o con tu papá, cierto, suegra, suegro. Y que sea esa persona que vaya y hable directamente con ellos. ¿Para qué? Para evitar que haya roces, que haya confrontaciones, que generen estados constantes de tensión y conflicto en la pareja. Así que es súper importante tener esto en cuenta. Esa parte de cómo manejarlo con los parientes, incluso no solo con los suegros, pasa lo mismo con la cuñada, con los cuñados, con los primos. Cómo trazar esos mismos. Ahora, si hay una situación muy fuerte que se está presentando en el momento, decírselo. Discúlpame, yo te quiero mucho, te agradezco tu opinión, pero creo que en este momento pues ya es mi decisión hacerlo, digamos, de una manera bastante sutil y no con agresividad, porque hay que tener en cuenta que si se genera una relación de fricción con la pareja actual, entonces lo que va a pasar es que cada vez va a ser más difícil esa convivencia, que es el día a día, y desde luego vamos a poner a nuestra pareja entre la espada y la pareja. Así que es muy importante tener esto en cuenta. Creo que por cuestiones de tiempo vamos a dejar la segunda parte de solución de conflictos, esta vez solución de conflictos con nuestros hijos, para la próxima semana. No sé chicos, si ustedes en el estudio tienen alguna pregunta o comentario acerca del tema. El tema que es muy importante, ¿verdad? Para lograr una convivencia, digamos, en un grupo familiar, está sumamente claro. Y gracias por tu intervención de hoy y el aporte. ¿Cómo fue, Carolina? Por los aportes. Claro, los aportes semanales y el de hoy, muy especial. Muy bien, gracias. Y recordarle a la gente que cuando definitivamente entre ellos no pueden solucionar los conflictos, pues para eso estamos los profesionales de la salud mental para apoyarnos. Así es, así es. Bueno, muy buenos días tengas. Y ustedes, amigos, gracias por mantenerse ahí siempre con nosotros.